Estuvimos sentados en una mesa de gobierno con el licenciado Oscar Cruz Alexander, que fue el jefe de gobierno, donde él quiso llegar a un acuerdo con nosotros, pero el colegio se negó. Se negó a tener una negociación con nosotros, a respetar a los vecinos. Nosotros contra el colegio no tenemos absolutamente nada. ¿Qué colegio es? Colegio Galileo Ánimas. El hijo de la maestra se ha portado de una manera muy prepotente con nosotros. Nos ha mandado patrullas, nos han mandado a Fuerza Civil, a Desarrollo Urbano. De hecho, Desarrollo Urbano estuvo el sábado pasado, siendo día 30, queriendo clausurar nuestra obra, porque estábamos colocando los postes, y de una manera arbitraria, sin orden, sin una orden, llegó con nosotros con los postes queriéndolos poner, los sellos verdes. Al salir unos abogados, porque nosotros, yo no soy abogada, tenemos vecinos abogados, le pidieron la orden para poder poner los sellos, y no se las pudieron mostrar porque no las llevaban. Esto es parte del abuso y de la corrupción que se vivió en la administración pasada. Nosotros decíamos que en esta administración, porque votamos por el señor Hipólito, por Morena, porque queremos un cambio, esperemos que ahora sí nos hagan el favor a todos los vecinos, de que esto es una cuestión de seguridad. Esto ya se pasó del límite. Han robado a nuestros vecinos, todos los días roban los carros, roban muchísimas cosas, y ellos no hacen nada. Da la casualidad que cuando el colegio les habla para decir que estamos colocando algo, inmediatamente acude C4, Fuerza Civil, y cualquier instancia que el señor tenga acceso. Entonces, nosotros ahorita lo que queremos es la seguridad de nuestro fraccionamiento. La seguridad, obviamente, la queremos para toda la gente. Nosotros queremos también no tener ningún problema, porque los niños, pues son niños, y también queremos protegerlos. Pero el colegio ha actuado con nosotros de manera indebida, insolente. A mí me ha puesto muy mal ante todo el mundo, ha hecho comentarios. De hecho, anoche en su página, ya lo quitó ahorita, pero tengo el screenshot, de donde dice él que yo, Laura Franco, y da mi dirección y nombre completo, y yo creo que eso no es válido, porque ella está atentando contra mi seguridad personal. Oiga, ¿y la ANU es lo que nos está haciendo? ¿Tiene conocimiento de eso? Venimos de hablar con Desarrollo Urbano, donde nos dicen que por ley no se puede poner nada en vía pública. Nosotros desde el 29 de mayo mandamos nuestro escrito, donde nos lo rechazan y nos dicen que la principal razón es porque el colegio Galileo Ánima se opone. Ahora no somos la primer calle que se cierra en Jalapa. Hay muchísimas calles donde han puesto casetas, plumas, cadenas, atraviesan carros, o sea, muchísimas cosas. Y nosotros que lo hemos hecho con todos los vecinos de común acuerdo, bueno, siempre hay un puntito negro en el arroz que a lo mejor dice no, pero que al final de cuentas es un bien para todos. Y aquí la vecina, también la señora Rosa María Sánchez, les puede decir cómo hemos estado actuando y ella ha estado estudiando de qué manera podemos hacer las cosas. No, con la administración pasada se entregó. Apenas ahorita vamos a entregar. ¿Entonces hay que volver a hacer el trámite? A hacer el trámite. Pero tenemos aquí cosas que les hemos entregado al colegio Galileo, porque tenemos mucho problema con la vialidad desde el año 2013. Claro, que en dos años para acá, porque el señor ya puso primaria, ocupando un terreno de uso habitacional, que él dice que ya tiene el permiso, pero ningún vecino le firmó para poder hacer eso, si nos vamos sobre la ley. ¿Cómo se llama el directivo de la escuela? Antonio Baca. ¿Se llama la empresa? Claro que sí, claro que sí, porque, bueno, estaba el hijo de Américos, los hijos de Américos Zúñiga, tomaban clases ahí. Está ahorita el hijo también de otra persona influyente, lo quisiera nombrarlo, por respeto. Pero sí nombró al licenciado Américos Zúñiga, porque nosotros de una manera muy atenta le pedimos que hiciera caso de lo que estábamos viviendo, de la inseguridad, y ellos pues realmente no nos dieron una respuesta. Nos dieron largas, nos dieron largas, y hubo una persona de desarrollo urbano que nos dijo, véanlo con la próxima administración, lavándose las manos. ¿Nos puede dar su escrito? Ah, sí, cómo no, permítame, tranquilo. ¿Nos puede dar su nombre, por favor? Laura Franco. Gracias. ¿Me pueden encontrar la calle donde está la escuela? Es calle de la Pedreta número 49, fraccionamiento Pedregal de las Salinas. Gracias. Gracias. Gracias.